Pero papá, esa no es la forma correcta de sembrar un plátano. No sé, me dijeron que así se podía sembrar también. No papá, yo les voy a enseñar la forma correcta de sembrar un plátano. Venga acá papá, mire. Lo que usted está sembrando son hijos de agua. Existen dos clases de colinos, mire. Este que está aquí, que tiene hojitas, es un hijo de agua. Este no sirve para la siembra. Los que sirven para la siembra son estos que tienen como una espadita, eh. Exactamente, es bueno aprender. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar esta barretilla. Y, le damos aquí y sacamos. Esto es una calidad de colino para sembrar. Ahora vengase acá papá, vengase acá. Mire papá, lo que vamos a hacer es organizar este colino. Vamos a sacarle todas las raíces para observar que no haya la presencia de ningún insecto. Por lo general, aquí lo que afecta es como politos sórdicos. Como politos sórdicos es el que se come las cepas de las plantas. Entonces, al comerse las cepas va a hacer que estas plantas se volquen. Entonces, podemos observar que en nuestro cultivo tenemos puros colinos sin daños de picudo. Entonces, podemos garantizar una buena cosecha. Posteriormente, hay algunas personas, papá, que lo siembran directamente así. Pero nosotros, en lo personal, le damos cinco dedos y ¡pum! ¿Por qué hacemos esto, papá? Porque queremos que el plátano crezca desde abajo. Ahora, este plato de aquí lo boto. Ya lo voy a botar porque ese de ahí no nos va a servir, papá. ¡Qué bien! ¡Ser un hoyo! Ya una vez hecho el hoyo, papá, vamos a curar nuestro colino, mire. Lo curamos. ¡Qué bien! De pronto puede que haya alguna larva y entonces aquí erradicamos ya la presencia larga. Mucha gente se pregunta con qué curar. Nosotros lo tratamos de forma orgánica. Lo que aplicamos son extractos de nin y aguardientes. Y adicionalmente, le hemos aplicado enraizadores. Unos enraizadores que nosotros mismos producimos. Pero esto es para nosotros que tratamos de forma orgánica. Entonces, lo que procedemos ahora es a poner nuestro polino, ¿ves? Más o menos ras con ras. Nosotros ya hemos hecho esto por mucho tiempo detrás y miren. Tenemos excelentes racinos de calidad. Por acá, esa ahí está generando una fluorescencia gigantota. Entonces, ahora, muy importante aquí. Tiramos tierra a los lados, tierra a los lados. Y con un palito. Esto es fundamental. Golpear, golpear a los lados, golpear a los lados. Para que no hayan bolsas de aire. Y entonces el plátano se vaya a podrir. Entonces, de esta forma garantizamos tener una buena cosecha de plátano, papá. Aquí estamos, hijo, papá. No olvidemos que esto requiere de un buen tiempo. Y por lo tanto, tratemos de sembrar un buen hijo. Muchas personas han de decir que estamos locos, que ahí no va a brotar. Pero nosotros sabemos que sí va a brotar, papá. Sí. Prueba es que todo el plátano que hemos sembrado, este es el sistema que se ha utilizado. Entonces, miren. Hijo de agua no sirve para la siembra. Hijo de espada el de calidad. Cuando vayas a adquirir, eso tienes que adquirir. Gracias.